La metamorfosis de una oruga es un proceso fascinante que consta de cuatro etapas. Comienza con la puesta de huevos por la mariposa en una planta. Una vez que los huevos eclosionan, emerge la oruga, que se alimenta vorazmente de hojas para crecer. Después de pasar por varias mudas para adaptarse a su crecimiento, la oruga entra en la etapa de pupa. Durante esta fase se envuelve en una crisálida, donde ocurren cambios internos asombrosos. Las células de la oruga se reorganizan y transforman, dando lugar a la formación de tejidos y órganos de la futura mariposa. Finalmente, la mariposa adulta emerge de la crisálida. Este proceso, llamado eclosión, revela las alas plegadas y húmedas de la mariposa. A medida que las alas se secan y endurecen, la mariposa está lista para emprender vuelo, completando así su increíble ciclo de vida.